¿Cuál es el objetivo de recuperarnos para así pelear el título y rumbo al tricampeonato, que es nuestro objetivo? Un poco enojados con los jugadores y por el accionar de ellos, pero así ya pasa, normal, todo tranquilo, por ahora. Bueno, al menos sufriendo con un poquito de orden al principio y desordenándonos al final por el mismo físico de los muchachos. Esperamos siempre en lo positivo, siempre a tratar de ser lo mejor posible para sacar un triunfo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!